Fue la verdad perfecta, tal vez un poquito inmadura pero así me encantas, a mi no me afecta Que a veces seas ingenua, así me gustas inocente y sin experiencia Aprende de ti y todo, que aprendas de mi, si lo que mas quiero es hacerte feliz Y es que a tu edad, mi niña, tu me haces soñar, tengo la sospecha de que tu serás por siempre para mi Mi niña traviesa, tu eres mi princesa, de hermosa sonrisa, mirada coqueta Mi niña traviesa, yo quiero decirte, que si no te miro, me pongo muy triste Mi niña traviesa, tengo la certeza, de que serás para mi Me traes de cabeza Aprende de ti y todo, que aprendas de mi, si lo que mas quiero es hacerte feliz Y es que a tu edad, mi niña, tu me haces soñar, tengo la sospecha de que tu serás por siempre para mi Mi niña traviesa, tu eres mi princesa, de hermosa sonrisa, mirada coqueta Mi niña traviesa, yo quiero decirte, que si no te miro, me pongo muy triste Mi niña traviesa, tengo la certeza, de que serás para mi Mi niña traviesa, me traes de cabeza Forever, forever Pero this song, I love it, I want to sing it Forever 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 Waiting for you to get back Start out lower Start out lower